No te imaginas el placer y el honor que es tenerte como amigo Cuántos años recorridos, yo soy tu hermano y un soldado en devoción Los golpes de la vida son muy crueles y a veces sale herido Aquel que no lo ha merecido, anoche fui testigo de una traición Y a tu esposa como un hombre cariñoso, los primos no se besan en la boca La vi bien sospechosa cuando entraba a un motel Con gafas y peluca el traerro de Chanel El que le diste para su aniversario la muy descarada En tu propio B.M. lo montó y con él se fue Y le tiré dos fotos para prueba que sin piel Mientras le das del cielo ella con otro se estrube en la cama Lo que te ha hecho es un delito y sus besos son malditos falsos Gustoso Ay amigo mío, no seas pa' loco Es una bárbara Ve a tu esposa como un hombre cariñoso Sus primos no se besan en la boca Lo que te ha hecho es un delito y sus besos son malditos falsos La vi bien sospechosa cuando entraba a un motel Con gafas y peluca el traerro de Chanel El que le diste para su aniversario la muy descarada En tu propio B.M. lo montó y con él se fue Y le tiré dos fotos para prueba que sin piel Mientras le das del cielo ella con otro se estrube en la cama Lo que te ha hecho es un delito y sus besos son malditos falsos Abra un paso Que es la vista Ay mis hijos Ella te engaña, no comprende el concepto de ser dama Amigo mío, no seas tonto, no hagas caso a sus palabras Ardando con sus besos, sus carizas y su cuerpo que me alemana Le dice la luna a una estrella y mira como va Te ha jugado una suciesa, no merece tu perdón Amigo mío, nooberá Amigo mío, no Sikh la Sauvás, Electricía, Universal del Teuval Gracias.